Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a conversar. Eso es Pariwelear. ¿Cómo pariweleamos? Aquí tenemos un invitado especializado en un tema y entonces consultamos. Por eso lo llamamos consultorio, el consultorio de Telemedellín, para que aprendamos todos juntos. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F 1860. Ustedes pueden venir acá a visitarnos, estar en el parque, la entrada es gratuita al parque, se pueden divertir con sus hijos, con sus mascotas, es un parque natural. Pueden venir también al Tour Telemedellín, para el Tour sí deben reservar, es una horita donde ustedes entran como a un túnel, donde hay unas experiencias interactivas y entonces aprenden cómo se hace la magia de la televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que ya Andrés les va a contar más, pero entonces les voy a poner como, les voy a hacer una pequeña introducción. No sé si vieron en diciembre la película Coco. La película Coco habla de entender y de reconocer a nuestros antepasados. Ahí ya les empiezo a dar clavecitas de lo que va a pasar hoy en Pariveleando con Voz. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Natalia Roldán, con apellido y todo, sí señora. Muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Quería saludarte a nuestra invitada y sobre todo a ustedes los televidentes que todas las tardes nos acompañan. Y sí, Natalia, me parece que es importante que dejemos ese énfasis de esos referentes que tomamos nosotros en la cotidianidad para poder entender los temas de Pariveleando con Voz, como la película que nos estás planteando en este momento. Porque nos ponemos en contexto con lo que sucede en nuestros ámbitos, desde lo jurídico, desde lo médico. Este consultorio también es un consultorio desde la salud mental, que es el tema que nos convoca hoy en Pariveleando con Voz. Y sobre las variedades y todos esos temas de ciudad que se van dando y que nosotros vamos abordando desde las necesidades y los intereses de ustedes, los televidentes. Natalia, y efectivamente tener como referente esa película nos muestra precisamente todas esas perspectivas, todas esas necesidades de cómo percibimos el mundo, cómo enfrentamos el mundo y cómo sobrellevamos las situaciones que día tras día se nos están presentando. Y hoy, con este tema de salud mental, aquí ya lo vamos aterrizando, como vos querés, pues precisamente vamos a tener la oportunidad de ver desde una nueva dimensión cómo orientar esas situaciones que nos aquejan, que muchas veces no entendemos el por qué se dan, porque muchas veces no entendemos cómo nos sentimos, por qué no entendemos lo que nos pasa, por qué nos quejamos y no enfrentamos debidamente los problemas. Entonces, para ayudarnos a entender un poquito sobre el tema, no te voy a chiviar, yo sé que querés hablar de las, vamos a hablar con nuestra invitada. Sí, esos temas que... Dígalo. No, dígalo usted, pero vea, por ejemplo, temas como depresión, adicciones, temas, por ejemplo, violentos, qué es lo que nos pasa un amigo, el hijo, que no consigue trabajo y por qué es que no consigue trabajo, qué es lo que está pasando y entonces aquí a veces tenemos a un psiquiatra, hoy tenemos una psicóloga, entonces lo vamos a entender y ahí sí lo voy a dejar a usted para que diga qué es lo que vamos a hablar y presenta nuestra... Constelaciones Familiares. Sí, señora, un concepto realmente le cuento para mí absolutamente nuevo y precisamente es el interés de esta tarde, que así como yo, ustedes absorban como esponjas porque todo lo que nos sirva para nuestra salud mental y sobre todo para el bienestar de nosotros y nuestros seres queridos de quienes tenemos alrededor, pues es importante tratarlo en Pariboliando con vos, entonces nuestra invitada, usted habla de la psicóloga Liliana Arbeláez, ¿quién es Liliana Arbeláez? Liliana Arbeláez es psicóloga y ha trabajado también como maestra en la Universidad de San Buenaventura donde por medio de la psicología está explicando las constelaciones familiares. Muy buenas tardes, Liliana, Pariboliando con vos y explícanos un poquito sobre el trabajo que estás haciendo en la universidad con tu maestría para entender las constelaciones. Natalia, muchas gracias por haberme invitado a su programa, Andrés, igual, un gusto estar con ustedes aquí Pariboliando. Bueno, primero, aclarar que como docente de la Universidad de San Buenaventura no enseño ni realizo constelaciones en la Universidad de San Buenaventura, que el tema de la universidad tiene que ver con mi formación en el nivel de maestría, en este momento me estoy formando en un magíster en la Universidad de Emilio Cárdenas de México en psicología de los sistemas con un énfasis en constelaciones familiares, ¿cierto? Para el trabajo de maestría precisamente, les contaba ahora, estoy realizando una investigación que fundamenta las constelaciones familiares, las fundamenta para lo académico, también para lo científico, puesto que hay muchas discusiones sobre las constelaciones familiares en el mundo. Entonces, este trabajo de maestría busca tener una fundamentación rigurosa, juiciosa, es una investigación que estoy haciendo sobre cómo emergen las constelaciones familiares en el mundo, cómo llegan a Latinoamérica, cómo llegan a Colombia en los años 90, quiénes son los que se están formando en constelaciones familiares, y sobre todo, cuál es la función de las constelaciones familiares en la psicoterapia, al servicio de las personas que lleguen a los procesos psicoterapéuticos. Y usted misma la planteó, ¿cuáles son las funciones de las constelaciones familiares dentro de toda esta resolución de los problemas, los conflictos que tenemos, tantas cosas que no podemos enfrentar? Usted lo dejó ahí planteado, entonces arranquemos por ahí desde el inicio. Bueno, Andrés, cuando hablamos de salud mental, generalmente tenemos una visión de la mente como algo que sucede al interior de nuestro sistema nervioso central, cierto, pensamiento, memoria, lenguaje, pero resulta que los avances de la psicología social nos han mostrado, por ejemplo, que la mente no solamente es lo que acontece al interior de una persona, que mente es también lo que construimos, que mente tiene que ver con las creencias, con la cultura, con las relaciones sociales, con las relaciones amorosas, con las relaciones de familia y que todas estas creencias que allí transitan van a afectar nuestra forma particular de pensar, de relacionarnos y de estar en el mundo. Entonces, ¿cómo vienen las constelaciones familiares aquí? Ocupan un lugar importante y es que lo que Liliana, lo que Andrés, lo que Natalia ha construido como ser humano, también lo heredó, no solamente se hereda el color del cabello, el color de los ojos, también hemos heredado creencias, hemos creado formas de relacionarnos con el otro, con la otra, hemos heredado formas de ser y estar en el mundo, por ejemplo, en el tema de lo laboral, ahorita lo hablábamos Natalia, entonces, en mi familia todos son abogados, médicos y de cierta manera hay como una lealtad. Yo, por ejemplo, soy Liliana Patricia Arbeláez Naranjo, entonces nos preguntamos ¿y cómo son los Arbeláez, Andrés? ¿cierto? Y ahí hay unas creencias y unas formas particulares de cómo son los Arbeláez ahora y cómo han sido los Arbeláez en esa historia y puede que haya cosas maravillosas, pero también pueden haber patrones de dolor, de maltrato, de exclusión que pueden generar aquí y ahora en mi vida dolor y dificultades. Ahí es donde las constelaciones familiares tienen una razón de hacer. Bueno, entonces, hablamos de constelaciones familiares y es como, a ver las dos palabras, constelaciones, entonces uno se imagina una constelación con un orden y también se imagina la familia, como usted lo decía, los Arbeláez, los Pérez, los Jaramillo, los Restrepo. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares en sí? ¿Cuál sería la definición y de dónde viene? Claro que sí. cuando escuchamos el término de constelación, generalmente tenemos una imagen y son las constelaciones celestes, ¿cierto? La gente generalmente me dice, Liliana, es que yo me imagino la constelación de Tauro, Capricornio. Claro, y tiene mucha razón de ser esa imagen porque una constelación traduce el diccionario de la real lengua española, es una configuración, es una forma particular en la que un conjunto de elementos se organiza. Entonces, si vamos a hablar de las constelaciones celestes, son las estrellas organizadas de una forma particular, con unas líneas imaginarias que no las estamos imaginando y que crean una forma. En la familia es igual cómo la familia se ordena, cómo la familia se relaciona y cómo cada miembro de la familia tiene una imagen diferente de la familia. Cuando yo trabajo con familias numerosas, por ejemplo, de seis, siete hijos, es bien particular. Cada hijo tiene una forma diferente de ver a su familia porque cada hijo, según en el lugar en el que haya nacido primogénito, segundo o último, va a tener una forma diferente de su familia. Entonces, vamos a comprender, cuando hablamos de constelaciones, hablamos de configuraciones familiares, formas particulares de las familias. Tu familia Natalia tiene una forma diferente de la mía, quiere decir una configuración diferente, una constelación diferente. Y usted ahorita nos estaba diciendo también, dentro de los términos de lo terapéutico, una cosa es entender cómo funciona la familia de Natalia, la de Liliana, la de Andrés, la de cada uno de los televidentes de Parigüeleando con Voz. Entonces, eso también lleva implícito que entender esa familia también nos ayuda a entender las dinámicas de familia y también cómo proceder ante los problemas que se dan en esas familias. Sí, Andrés, sí. La forma particular en la que se ha configurado una familia puede ser una configuración sana, armónica, que posibilite el buen desarrollo emocional, psicosocial, relacional de sus miembros o puede ser una configuración que obstaculice el desarrollo adecuado de dichos miembros. En ese sentido, es necesario hablar de los tres órdenes del amor. Ahorita hablábamos un poco de esto con Natalia, para que haya una configuración armónica en una familia posibilitadora del desarrollo de sus miembros, es necesario respetar esos tres órdenes del amor. El primer orden es el orden de pertenencia. ¿Qué nos va a decir ese orden? Que todo ser que pertenece a una familia siempre va a estar incluido, no podemos excluir a la familia. Y en las familias muchas veces excluimos a personas, a personas que no cumplen con los criterios, con las creencias, que la familia determinada son las adecuadas. Todos en nuestras familias tenemos seres excluidos. ¿Qué nos va a decir ese orden? Que no es posible excluir a nadie, que el respeto y la inclusión por cada miembro que ha hecho parte de nuestra familia es fundamental para el buen desarrollo de esas dinámicas familiares. ¿Qué nos encontramos en ese orden? Muchas veces abuelos, abuelas, tíos, tías, que por muchas razones de nuestro contexto, Natalia lo decía ahorita, vivimos en un contexto donde la violencia, donde hay muchas situaciones complejas, que han hecho que muchos seres vivan situaciones muy difíciles y que terminan siendo excluidos de su familia, seres de los que no se habla, de los que nos da vergüenza, a los que no queremos reconocer. Y en ese sentido va a ser muy importante que comprendamos que todos esos seres excluidos de nuestra familia necesitan ser incluidos amorosamente en nuestro corazón y en la vida, sobre todo de las nuevas generaciones, porque cuando tenemos un excluido en la familia, las nuevas generaciones psicológicamente se van a alinear o van a vivir lo que nosotros llamamos lealtades familiares con esos miembros. El segundo orden es el orden de la jerarquía. Ese orden es tan importante en nuestro contexto. La jerarquía quiere decir primero son los mayores, primero son los abuelos, después los padres y después los hijos. ¿Cómo me encuentro yo en psicoterapia, Natalia, por ejemplo, una dificultad con el tema del orden en la jerarquía? Y es que muchas mujeres ahora que hemos logrado desarrollarnos como profesionales, como intelectuales, a nivel económico hemos logrado, digamos, tener autonomía, nos convertimos en las mamás de nuestras mamás. Entonces ahora yo no ocupo el lugar de la niña, sino que ocupo el lugar de mi mamá y comienzo a decirle a mi mamá cómo se viste, cómo se vive, cómo va a llevar su vida. Me desordeno y las consecuencias de no respetar ese orden de mamá de la mayor va a traer consecuencias en la vida de las mujeres, sobre todo en el tema de pareja. Y finalmente el orden del dar y el recibir, el equilibrio tan importante de damos y recibimos. Nosotros recibimos la vida de nuestros padres y ese, digamos, es el regalo más grande que hemos recibido. Eso no lo podemos devolver, eso no lo podemos pagar. ¿Cómo podemos compensar a la vida a partir de ese regalo tan grande que hemos recibido? Haciendo algo bello con nuestra vida, poniéndola al servicio. Pero luego en las otras relaciones de pareja, de hermanos, laborales, es muy importante recordar que dar y recibir va a permitir un equilibrio sano en el desarrollo de las familias. Entonces recordemos esos tres órdenes y con eso tendremos una constelación familiar armónica y saludable. O sea que para resumir rápidamente, lo primero que deberíamos hacer todos es reconocer el orden en nuestra familia. Padre, madre, autoridad, quienes están ahí también en esa familia y considerar a todos los miembros como parte de la familia, reconocerlos a todos. Eso como para redondear este primer bloque de Pariveleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariveleando con Voz y hoy Pariveleamos sobre constelaciones familiares con la psicóloga Liliana Arbeláez. Para que hagamos un poquito de contexto para esas nuevas audiencias que apenas están llegando a Parivelear con nosotros estábamos definiendo algo que muchas veces puede ser novedoso y es cómo debemos percibir nosotros todas las situaciones que tenemos alrededor. Cómo podemos solucionar muchas veces todo lo que está sucediendo al interior de nosotros cuando conocemos el contexto familiar, cuando conocemos el orden de las cosas, cuando conocemos y percibimos y respetamos también ese entorno con el que nosotros nos hemos formado y al que nos debemos. Yo le voy a mencionar algunas de las expresiones para que enseguida empecemos a desglosarlas. Una muy bonita fue los órdenes del amor que con eso vamos a iniciar. Pero para que retomemos de lo que mencionábamos en el segmento anterior también estuvimos hablando de reconocer las jerarquías, de respetar esas jerarquías como también unos órdenes que se establecen dentro de nuestras familias. y algo muy bonito que también mencionó el dar y el recibir. Entonces, ¿qué tal? Empecemos a desglosar con los órdenes del amor. Claro que sí, Andrés. Bueno, en cámaras estaba mostrando la imagen del libro de los órdenes del amor del maestro Berghelinger. Berghelinger es uno de los terapeutas que más ha hablado en el mundo de constelaciones familiares. No quiere decir que sea lo único, pero sí es quien ha tenido la fuerza para darlas a conocer en el mundo y quien las ha traído también a Latinoamérica. Los órdenes del amor nos van a decir que son unos principios básicos que están en la vida, no son inventados, no son teorías, se expresan en la vida de una manera fenomenológica. Tú observas y es real cuando hablamos, por ejemplo, de la jerarquía, Andrés, para que existan hijos es necesario que se constituya una pareja de un hombre y una mujer independientemente de si hay amor, si hay historia de matrimonio, es necesario. Primero es la pareja, después son los hijos, por ejemplo, ese es un orden muy importante. Hay muchas parejas que llegan a mi consulta con dificultades entre ellos porque después de que nace su primer, su segundo hijo, pues comienzan a tener dificultades porque esta mujer, generalmente, me encuentro es que las mujeres se comienzan a ubicar solo en el lugar de madre y olvidan el lugar de mujer, el lugar de la pareja, olvidan que esos hijos están ahí y que ella los ama, pero que gracias es a ese vínculo de pareja que esos hijos han llegado. Ese, por ejemplo, es un desorden muy constante que me encuentro en psicoterapia, también el tema de que los hijos crecen y comienzan a ubicarse en el lugar de los padres o de los abuelos. Hablamos, por ejemplo, de abuelear. ¿Qué es abuelear? Cuando yo, Liliana, creo que tengo mayor autoridad que mi madre, ya lo hablábamos ahora, o cuando vive mi madre una separación, por ejemplo, muchas madres llegan a consulta después de haber terminado con su pareja y resulta que a su hijo mayor lo ubican en el lugar de compañero psíquico, ¿sí? Entonces, tú ahora serás el hombre de la casa y los efectos que eso tiene sobre la psique de ese niño ubicarlo en ese lugar que no le corresponde. Primero va a ser que su proceso de maduración se afecte demasiado, va a ubicarse en un lugar de adulto y de responsabilidades que no le corresponden como hombre, dejará de ser niño, dejará de ser hijo, pero luego en la vida adulta de ese hombre, generalmente, ¿qué me encuentro yo en terapia? Que tienen muchas dificultades para asumir el compromiso con una pareja, porque es que mi pareja ahora es mi mamá. Liliana, en esos mismos órdenes del amor, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto uno descubre una historia en su familia donde el abuelo, el tatarabuelo tuvo un hijo que se excluía o de pronto un hijo con alguna adicción, con alguna tara, como decíamos acá anteriormente, ¿qué es lo que pasa con esas personas que no se reconocen? ¿Cómo puede afectar a otra persona después de muchas generaciones y cómo creemos en eso? Porque muchas personas de pronto están diciendo en este momento qué cosas las que se están inventando. Claro, Natalia, sí. Primero, hay que partir de un conocimiento en la psicología sobre el nivel inconsciente. Esto es muy importante. No todo lo que nosotros vivimos a nivel mental se hace de manera consciente. Hay unos asuntos que han sido transmitidos generación tras generación y no solamente estoy hablando del orden biológico, de la genética. En el ADN no solamente se está guardando información biológica, en el ADN también se está guardando información histórica de traumas. Hay investigaciones muy interesantes por ejemplo en Argentina que nos habla sobre el trauma vivido por los abuelos en la época por ejemplo del holocausto nazi en Alemania y son abuelos que llegaron a la Argentina y que allí quisieron olvidar excluir toda esa historia de dolor, de horror que vivieron en Alemania y luego los nietos, nietos que no conocieron no vivieron directamente esa historia comienzan a desarrollar problemas por ejemplo de depresión, de falta de sentido de la vida y cuando comenzamos a observar qué sucede en esa familia es que aquello que se excluye, aquello silenciado, historias o personas vuelven nuevamente a través de esa transmisión transgeneracional para que sea repetido. ¿Qué podemos hacer en Medellín? Entonces con esta historia de violencia, de narcotráfico, ¿qué debemos hacer entonces para sanar y poder continuar en nuestra historia? Lo primero es reconocer esa historia Natalia. A mi consulta llegan muchos chicos y chicas que tienen esta historia detrás y lo primero es un reconocimiento amoroso de esa historia. El juicio sobre nuestra familia, sobre lo que nuestros antepasados vivieron no nos va a servir para sanar. Es un mirar y decir sí, de ahí vengo, esta es la historia de mi familia, esas son las circunstancias por las cuales tuvieron que atravesar mis abuelos, mi papá, mi mamá, ese primo adicto, esa tía prima que de pronto no tuvo la mejor vida, ¿cierto? Porque ¿a quiénes excluimos en la familia, Andrés? ¿A quiénes excluimos en la familia? ¿A qué personas son excluidas? Generalmente a los que con los que no sentimos que hay una afinidad o a los que rechazamos porque los criticamos. Claro, a la oveja negra, ¿cierto? A ese que está señalado como no se comporta de la manera que todos aquí nos comportamos y resulta que quien está ahí viviendo esa situación de dolor como la adicción, la prostitución, el sicariato, por ejemplo, en nuestro contexto, el tema del narcotráfico, pues está trayendo a la familia también un aprendizaje. Para las nuevas generaciones ¿qué es lo mejor? Conocerlo, conocerlo para no repetirlo, entonces hablamos de una memoria ejemplarizante, es como yo conozco mi historia, la honro y la respeto y aquí y ahora opto, elijo, no repetirla. Liliana, vea, aquí hay una situación bastante interesante y es cómo ponernos en contexto con las necesidades de los televidentes de Pariboleando con Voz. Estamos hablando de un contexto de violencia que vivimos en la ciudad de Medellín desde muchas décadas atrás y que las nuevas generaciones pues se están adaptando a una transformación social que podríamos decir que ha sido muy beneficiosa para la historia de la ciudad. Esos personajes que no conocieron a sus padres, que no conocen a sus abuelos y eso yo ya se lo había tocado ahorita. Usted nos puso un ejemplo ahorita. Ese abuelo nazi que le tocó todo el holocausto, muchas situaciones desde la segunda guerra se fueron para Argentina y sus nietos pueden indagar un poquito sobre la historia de esos antepasados. En nuestra ciudad muchas personas no pueden indagar por cuestiones de pobreza, por la situación social, por muchas cosas que no le permiten. Uno cómo puede buscar, cómo puede adaptarse, cómo puede entender al otro y entenderse a uno mismo esas raíces, toda esa problemática que hay alrededor cuando nunca va a tener contacto con esos antepasados. Creo que eso le puede servir mucho a los televidentes de Parigualiando con vos porque muchos de ellos o realmente todos hemos sido tocados por esas situaciones en Medellín. Claro, Andrés, hablas de nuestro contexto, un contexto difícil y nombras el tema de las raíces. Miren, piensen en un árbol. ¿Cuándo un árbol puede dar buenos frutos? Cuando tiene raíces bien cimentadas, ¿cierto? En el caso nuestro y con los chicos y chicas que trabajamos es muy importante que ellos rescaten esa historia en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, cuando yo conozco mi árbol genealógico, rescato de ahí, primero, aprendizajes dolorosos, sin juicio para trascenderlos, cuando puedo acceder a ellos, pero también rescato valores. En las familias no solamente hay dolor. En estos días hablaba con un consultante que me decía, yo sé que mis tatarabuelos tuvieron una astucia para hacer negocios mal hechos. Yo le decía, bueno, perfecto, ¿y cómo reclamas ese aprendizaje de la astucia, pero ya no para ponerlo al servicio de negocios mal hechos, sino de tu proyecto de vida de ser un excelente negociante? Entonces, es cómo eliges. Ahora, ¿cuándo no podemos acceder, Andrés? Porque ahí va a tu pregunta. ¿Cuándo no podemos acceder? Yo hago el ejercicio en nuestro país en reconocer la historia de este país. Mis padres, por ejemplo, son de los años 40. Y entonces, ¿qué estaba pasando en el territorio donde mis padres nacieron en los años 40? Y es fácil acceder a esa información. ¿Qué pudo haber pasado en los años 40 en nuestro país? Todo este tema de guerras, la guerra entre los conservadores y liberales, y allí todavía hay una historia de dolor. Si es un chico que está en el contexto nuestro, Medellín, ¿qué pasó en los años 90? ¿Cierto? Y entonces, es a través de la historia social, no necesariamente de la historia personal, hay ciertos secretos en la familia que no se van a conocer. Y entonces, no tengo posibilidad de trascenderlos y de sanarlos. Claro que sí. Cuando yo digo, vale, si esto también sucedió en mi familia, lo dejo con mis ancestros y yo ahora elijo hacerlo diferente. Nos fuimos entonces para un contexto mundial, para un contexto en Colombia, en Medellín. Volvamos a recoger entonces en la familia. Y digamos que la familia es de cinco personas, pero lastimosamente no conozco nada de mis antepasados. De pronto me quedé con mis hermanos y nadie supo qué le pasó a la tía, ni al abuelo, ni al tatarabuelo, porque no se contaron historias lamentablemente. Entonces, creo que este podría ser el primer llamado a que sigamos contando las historias de nuestros antepasados, pero segundo, ¿a quiénes se puede constelar? Porque si no sabemos las historias de nuestros antepasados, ¿podemos o no podemos constelar? Bueno, entonces es ahí donde las constelaciones vienen a ayudarnos muchísimo. Cuando no podemos acceder a esa información, cuando yo estoy viviendo una situación de relación que se me ha convertido en un patrón de dolor, por ejemplo, vivo relaciones, como pasa con muchas mujeres, relaciones de maltrato en su pareja y cuando van a la historia hacia atrás, pues no conocen mucho de las relaciones de sus abuelas, de su madre, la primera pregunta que yo siempre les hago es ¿qué pasa con los hombres de tu familia? La falta de información ya es información. Entonces, cuando una mujer me dice, por ejemplo, no, yo no tengo papá, no es posible no tener papá, todos y todas tenemos papá. Cuando ella dice no lo conozco, el no tener información ya es información de cómo se relacionan en ese sistema familiar las mujeres con los hombres, es lo primero. Y segundo, cuando el bloqueo continúa, cuando a partir de otras estrategias psicoterapéuticas no es posible que esta mujer sane su dolor, construya nuevas formas de relación de pareja, las constelaciones son maravillosas porque nos van a permitir a través de un ejercicio constelar que emerja lo inconsciente, que emerja eso que está allí que ella sin saber sí sabe, porque la información todos la llevamos en nuestra psique, en nuestra genética, en nuestro cuerpo la información está aunque no la tengamos consciente. Entonces, las constelaciones nos van a permitir hacer consciente eso que está como secreto, silenciado o excluido de nuestro sistema familiar. Liliana, yo le quiero proponer que en el siguiente segmento, pues en unos minutos nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero cada vez yo, no sé, me siento apasionadísimo por este tema y creo que los televidentes también lo deben estar porque hemos ido abordando pasito a pasito y tratando de entender este tema de las constelaciones familiares y cuando entendemos nos podemos motivar porque para nosotros es tan desconocida esta posibilidad terapéutica de explorar en nuestro interior pero también al exterior y al entorno de nosotros. Entendamos eso en este momentico, resumámoslo en un minutico para que podamos establecer ya otras dinámicas después del corte de mensajes institucionales. Bueno, Andrés, primero tendría que decir que nuestra cultura no hemos cultivado la salud mental, o sea, que no es fácil acceder a una visión donde digamos yo debo de cuidar mi salud mental, entonces es muy difícil que las personas acudan, por ejemplo, a psicoterapia, eso es lo primero, es con la barrera que nos encontramos los psicólogos, pero luego, además cuando hablamos del inconsciente y qué es eso inconsciente porque eso parece mágico, eso no se toca, eso no se mide, eso no se ve, cómo conocemos el inconsciente por los efectos en la vida real, cuando tú dices, pero es que yo conscientemente he tratado de cambiar esto, pero me vuelvo a encontrar repitiendo justo lo que no quiero, pues es ahí donde vemos las manifestaciones del inconsciente. Ahora, en el tema de las constelaciones familiares tenemos muchas discusiones, tenemos, digamos, muchas posturas, hay diferentes profesionales con diferentes posturas y ahí sí me gustaría que aclaráramos un poco que las constelaciones familiares son sólo una técnica de la psicoterapia y que hay otras muchas formas también de trabajar estas problemáticas, que no solamente con las constelaciones y que ellas solas no hacen magia, que ellas son solamente una técnica que me permite ver dónde está la dificultad y dónde puedo encontrar una solución, pero será la voluntad y el trabajo consciente de cada persona lo que permitirá realmente la transformación. Estamos pariveleando con vos, estamos hablando de constelaciones familiares, los órdenes del amor, estamos hablando con Liliana Arboleda, psicóloga, ella nos está explicando qué puede pasar en nuestra familia, qué puede pasar con nosotros. Ya volvemos después de esta pausa. Y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos sobre constelaciones familiares con la psicóloga Liliana Arbeláez. Bueno, esta ha sido una tarde bastante productiva porque nos ha hecho explorar, explorar bastante y yo creo, Natalia, nos ha dejado pensando mucho cómo estarán esos televidentes también pensando en sus hogares y ya también llegó el momento de explicarles cómo es que se constela, cómo acuden a un especialista a decirle, vea, estoy viviendo esta situación, usted quién me recomienda para solucionar esta situación, porque generalmente a uno le dicen, no, es que tú vas a hacer el trabajo, pero uno sí necesita una orientación. Entonces, Liliana, en este punto es fundamental saber si nosotros a veces somos muchas veces escépticos, otras veces somos reacios, hablar de nosotros mismos y sobre todo a buscar, no queremos saber o nos da miedo saber, cómo determinan ustedes que esta técnica de constelar, de hacer las técnicas de constelaciones familiares es prudente y se puede llevar a cabo con esos pacientes que llegan desde ustedes. Bueno, Andrés, lo primero es que en mi caso yo tengo como un protocolo de aplicación de las constelaciones, no constelo a todo el mundo, no todos los asuntos los constelo, como psicóloga y psicoterapeuta me llegan también personas recomendadas, referidas de otros terapeutas que no son consteladores, cómo determinamos que alguien necesita o una constelación le puede servir, cuando ha utilizado muchas técnicas, ha pasado por muchos procesos psicoterapéuticos y entonces ahí ya estamos hablando de que hay una persona que tiene el deseo de conocerse, ahorita lo nombrábamos, es que si no hay el deseo, si yo no quiero conocerme, si yo no quiero conocer mi historia porque tengo miedo y resistencias, no podemos obligar al otro, pueden haber cosas muy dolorosas allí que no esté preparado para afrontar y entonces también es respetar el proceso de nuestros consultantes, pero cuando una persona ya ha buscado muchos procesos a través de muchas técnicas, de muchos terapeutas y no logra resolver ese asunto por el que siempre vuelve a terapia, ahí es donde hablamos de los patrones, de repetición, las lealtades y siempre vienen diciendo como es que siempre me pasa lo mismo, entonces es ahí donde decimos bueno, es pertinente una constelación, luego se le explica que es una constelación, generalmente yo invito a mis consultantes, a las personas que creo necesitan una constelación a mis grupos de constelaciones, ven, mira primero, observa cómo es una constelación y a partir de allí decidimos juntos, el terapeuta es un ayudador, el terapeuta no puede reemplazar la decisión del otro, entonces tú miras, observas y ahí decides, quieres participar de una constelación, lo otro es que como psicóloga tengo también un consentimiento informado, donde le explico muy bien a mis consultantes que es una constelación que en este momento todavía está, por ejemplo, en discusión en la academia, que participar de una constelación implica que allí hay un conocimiento que no está todavía, digamos, completamente aceptado, que está en proceso de estudio, por lo menos en Colombia, que haya muy buena información, que el otro pueda decidir conscientemente si participa o no de este proceso psicoterapéutico, y luego ya viene una preparación, una preparación para ese momento en el que vamos a constelar, explicarles el paso a paso de lo que es una constelación es muy complejo, porque allí opera lo que nosotros llamamos el método fenomenológico, que es la fenomenología, ¿cierto? Es poder observar lo que emerge sin direccionarlo, yo como consteladora nunca sé qué va a pasar en una constelación, o sea, yo dispongo el espacio a partir de una pregunta que esa persona tiene, esto es muy importante, la pregunta es ¿tú qué quieres resolver? ¿Quieres resolver tu relación de pareja? ¿Quieres resolver tu relación con el dinero? ¿Quieres resolver tu relación laboral? ¿Quieres resolver tu relación con una enfermedad, por ejemplo, también? Y desde ahí, entonces, observamos en el campo fenomenológico cómo emerge el inconsciente a partir de representantes que nos permitan saber dónde está aquello que obstaculiza, dificulta, genera dolor en ese sistema familiar. Entonces, cuando ustedes van a un grupo de constelaciones que ven, un grupo de personas que generalmente esté en silencio, van a mostrarnos las dinámicas familiares inconscientes de la persona que está constelando. Pero entonces, explicar el paso a paso es complejo porque vuelvo y les digo, es un asunto fenomenológico, no hay una receta, no hay un paso a paso que todos los consteladores sigamos. Hay unos principios, unos principios que nos dicen que el cuerpo recibe información, que el cuerpo emite información y que a través de ese recibir y proyectar información, el inconsciente se puede manifestar. Psicóloga Liliana Arbeláez, de pronto, muchas personas están pensando qué terapia tan difícil, se involucra más personas y muchas más personas se van a dar cuenta de mis problemas, tengo culpa, tengo vergüenza, yo no me quiero exponer por uno o por otro motivo. Entonces, de pronto no quieren acceder a la terapia, pero nuestros televidentes están pensando, sí tengo problemas de trabajo, sí tengo problemas con mi pareja, sí tengo problemas con mis hijos, ¿cómo les podemos ayudar en este momento a las personas que nos están viendo? ¿Qué tarea pueden hacer hoy? Escribir, hablar con sus padres, hablar con sus hijos, hablar es tan difícil a veces, chateamos, ¿qué hacemos? Díganos algo, una tareita que podamos hacer hoy, que puedan hacer nuestras personas, las personas que nos están viendo hoy en Pariveleando con vos, para empezar a mejorar un poquito no solo las dinámicas de la familia, sino nuestras dinámicas. Claro Natalia, bueno primero aclarar que la única forma de constelar no es con grupo de personas, que hay otro tipo de constelaciones que se llaman constelaciones individuales, se realizan en el consultorio en individual con la persona a través de muñecos y de otras muchas herramientas que tenemos, donde es el mecanismo de proyección el que nos ayuda a mirar cómo está esa dinámica, entonces ahí hay una herramienta que no te va a exponer, listo. Lo otro es, cuando participamos en los grupos sucede algo muy bello, yo invito a las personas a que no le tengan miedo de ir a los grupos de constelaciones, porque sucede algo tan hermoso y es Natalia darme cuenta que mi familia no es mejor que la tuya, que yo también tengo historias de dolor y a veces cuando yo he participado en constelaciones de otras personas me doy cuenta que ese asunto que ella está constelando tiene que ver conmigo y entonces comienzo a entender desde la humildad de que somos seres humanos en procesos de aprendizaje, eso es lo primero, no tenerle miedo a este espacio, sin embargo, pues hay otras técnicas y frente al que hacer en la cotidianidad, miren, rescaten esas historias familiares, vaya, cuente, cuénteles esto a mamá, yo le digo a mis consultantes, amorosamente, a las abuelas que tenemos tantas abuelas que no te... rescata esa historia, sentate con tu abuela, pregúntale cómo vivió su historia, qué significó ser madre, qué significó ser mujer y yo les aseguro que cuando uno amorosamente dice sí, esa es mi familia, me dirijo a ella con amor, sin juicio para rescatar esa historia, por lo menos la experiencia es que siempre nos lo entregan, nos cuentan los secretos, nos cuentan todo aquello que comienza a hacernos sentido, a decir, ah, ya entiendo porque le tengo miedo a las relaciones de pareja, ah, ya entiendo porque no he podido tener un hijo, ya entiendo porque mi familia se ha desarrollado el cáncer, comenzamos a hacer comprensiones cuando vamos rescatando esa historia de la familia, amorosamente y sin juicio. Liliana, ahorita cuando usted nos estaba hablando de cómo se daban, digamos, esos primeros pinitos, cómo se determinaba que un consultante es una persona, digamos, idónea, por decirlo de alguna manera, para ser partícipe de esta técnica de las constelaciones familiares, para constelar con ellas, ya sea en un contexto grupal o individual, usted nos decía que lo primero es que ya hayan asistido a diferentes técnicas, a diferentes terapias y que no hayan encontrado muchas veces la respuesta, no quiero dejarlo ahí, eso es algo que yo entendí, quiero saber, esto no excluye que si una persona que está viendo ahorita, que nunca, nunca ha consultado a un especialista, pero se interesó porque usted con sus palabras en este momentico de pronto dijo algo que orienta a esa persona, entonces puede asistir sin haber hecho ninguna búsqueda, sin haberse interesado antes por resolver esa situación, ese tema que la queja y puede empezar de cero y decir, venga, es que yo quisiera que usted utilizara esa técnica conmigo. Vale, Andrés, digamos que está la postura de Lilian Arbeláez y es, démosle posibilidad primero a otras formas, démosle posibilidad primero a otras terapias y aquí también una visión holística, muy integral del ser humano, no descarto ninguna ayuda terapéutica o psiquiátrica, para mí es fundamental eso, los seres humanos somos complejos, somos multidimensionales y no se puede descartar por ejemplo de llano a la psiquiatría, a la medicina, para mí es fundamental, venga, hagamos un trabajo interdisciplinar, miremos realmente si necesitas una constelación, pero esa es la postura de Lilian Arbeláez, te vas a encontrar consteladores y psicoterapeutas, psicólogos en la ciudad y en el mundo que no tienen la postura que yo tengo y qué dicen, constelo a cualquier persona, la persona viene y me solicita la constelación y yo la constelo, en mi caso no es así Andrés, en mi caso es venga, conversemos primero de ese asunto, miremos si hay otras posibilidades, hay asuntos que cuando solamente hacemos movimientos y le muestro lo que son los órdenes, ya no necesitan ser constelados, ¿por qué? porque están de fácil acceso a la conciencia, entonces si es de fácil acceso a la conciencia si tú puedes recordar, si puedes por ejemplo realizar un árbol genealógico, y te vas con la Tereita y en la primera consulta te vas y recuperas esa historia con papá y con mamá y con los abuelos y ahí ya ubicaste dónde estaba el asunto a resolver aquí en tu presente, no necesitas una constelación, pero vuelvo y les digo, es la postura de Liliana Arbeláez, qué asuntos son los que yo digo sí son necesarios constelar, donde ya hemos agotado o donde Liliana Arbeláez agotó todas las posibilidades de acceder a aquello que obstaculiza la felicidad y la salud de una persona, pero entonces lo voy conversando con el consultante que le entienda por qué le estoy diciendo no hagamos todavía la constelación, miremos otras posibilidades, digamos que ese es un poco como el protocolo que yo he venido construyendo, y te digo con todo el respeto por las formas en las que mis colegas psicólogos y consteladores lo hacen, respeto mucho a todos los consteladores que hay en la ciudad, pero todos tenemos formas diferentes de hacerlo. Respetar los órdenes del amor, entender cuáles son nuestras preguntas, cómo las debemos resolver, a veces nos tenemos que remitir entonces a nuestros antepasados, no a la historia de Colombia ni a la historia del mundo, a la historia de nuestra familia, de eso estamos hablando hoy en Pariveleando con vos, de constelaciones familiares con la psicóloga Liliana Arbeláez. Ya volvemos después de esta pausa. Y seguimos Pariveleando con vos y hoy Pariveleamos de salud mental, salud mental a partir de las constelaciones familiares que nos explica la psicóloga Liliana Arbeláez. Liliana, usted nos ha tenido aquí y a todos los televidentes así, creo que no hemos ni parpadeado durante esta emisión de Pariveleando con vos, pero me dejó una inquietud un poquito más porque aquí yo creo que nos va a tocar seguir explorando mucho más sobre el tema de constelaciones familiares y en el segmento anterior usted nos mencionaba que las personas, estas personas, los consultantes que asistían a alguna de estas técnicas de constelación para iniciar a constelar debían resolver una pregunta que estaba diseñada para resolver una pregunta entonces empecemos de cero solamente se puede resolver una pregunta o estas personas que sienten que su vida está hecha un caos que no pueden resolver su vida desde diferentes dimensiones también pueden pertenecer a esta técnica de constelar. Claro Andrés claro a ver hay personas que han logrado llegar a la claridad puede ser en sus propios procesos de meditación de observación saber cuál es el asunto hay otras que tienen varias dimensiones de su vida llenas de caos de dificultad y entonces por eso es tan importante Andrés esas conversaciones preliminares ven conversemos cuál es ese asunto real que tú quieres constelar que quieres mirar que quieres observar para resolver las constelaciones nos invitan a ver a ver qué lo doloroso a ver qué lo que no ha sido integrado lo que no ha sido aprendido en nuestro sistema familiar y que ahora me está generando dificultades a mí pero a veces hay situaciones tan caóticas en los sistemas familiares tan difíciles en los sistemas familiares que van a afectar todos los niveles de la vida entonces la vida de pareja la vida sexual la vida económica la vida de relaciones laborales hay personas que llegan a consulta diciendo la vida se me está desbaratando Liliana y no sé qué hacer con ella y aquí una pista para nuestros televidentes cuando la vida se nos está desbaratando yo les invito a que miremos dónde inició la vida la vida nuestra inició en esa relación con papá y mamá entonces todo nos vuelve a llevar a papá y a mamá cuando la vida no la puedo sostener cuando la vida no la puedo cuidar debo de preguntarme cómo está siendo mi relación con mamá cuando tengo dificultades para proyectarme en la vida en lo laboral en lo económico pues tendría que preguntarme cómo está siendo mi relación con papá porque son esas dos fuerzas femenino masculino esa femenina eso femenino de mamá que acoge y eso masculino de papá que me proyecta donde estoy teniendo dificultades entonces sí pueden ser muchas preguntas Andrés pero finalmente todo nos vuelve a llevar al origen es en el origen donde tenemos que volver a resolver es como un río el río no lo descontaminamos aquí abajo el río tenemos que limpiarlo arriba en el nacimiento así eso es lo que nos invita a las constelaciones familiares como decíamos en estos días conversando fuera de cámaras el día de las madres no es solamente el día de las madres el día de las madres es todos los días lo mismo es el día del padre entonces ahí creo que está la clave no celebrarlo un día sino celebrarlo y agradecerles todos los días pero creo que todavía hay muchas personas que nos están viendo y todavía dicen no entendemos qué ejercicio nos puede servir que pronto aquí todos con nuestros amigos compañeros de producción qué podemos hacer cómo usted nos puede enseñar algo que puedan ver nuestros televidentes y que podemos experimentar qué es lo que pasa un poquito en constelaciones familiares claro que sí me encanta esa invitación porque es comprender cómo en nuestro cuerpo la forma que yo tengo de relacionarme con papá o con mamá me afecta en mi energía vital entonces quiero invitarles a todos a que nos descrucemos a que nos sentemos en conciencia respiremos y que nos imaginemos los televidentes también allá en su casa y que nos imaginemos detrás de nuestro hombro derecho a papá si lo conocí si no lo conocí es perfecto cualquier imagen que tengamos de nuestro padre pongamos una imagen ahí detrás de ese papá que conocí o de esa idea que tengo de papá cómo me siento con esa fuerza y esa presencia detrás y ahora detrás de mi hombro izquierdo voy a colocar la imagen voy a imaginarme a proyectar la imagen de mi madre si la conocí si no la conocí porque hay personas que fueron adoptadas por ejemplo y no conocieron a su madre biológica y porque la madre en el izquierdo y el padre en la derecha bueno eso tiene que ver con la forma en la que se organiza la energía vital en nuestro cuerpo de eso nos puede enseñar mucho la medicina tradicional china lo femenino se organiza sobre todo por el lado izquierdo y lo masculino por el lado derecho entonces mamá en el lado izquierdo papá en el lado derecho cómo se siente mi espalda cómo me siento en la vida si yo voy caminando por un sendero si me puedo proyectar caminando en la vida cómo se siente mi cuerpo si yo estoy sintiendo a mi papá y a mi mamá detrás de mí respaldándome si yo estoy sintiendo esa presencia amorosa que me dio la vida ahí detrás Natalia cómo te sientes tú sintiendo a papá y a mamá detrás el padre me empodera pero también hay un dolor empieza a dar dolor en el cuello y con la madre siento mucho amor mucha ternura entonces bueno aquí ya débelé mis secretos en parijo y ando con vos vale Natalia y qué tal si quitamos a uno de los dos imagínate que borras a papá porque como hay un dolor entonces lo borro imagínate solamente imagínatelo me pongo a llorar acá en el programa y qué pasa con tu cuerpo qué sientes en tu cuerpo cómo reacciona el cuerpo se siente en equilibrio se siente bien se siente con fuerza pues a ver creo que para estar en un programa tan poquito tiempo me parece difícil procesar esa información pero pero si hay algo pues como bonito en reflexionar solamente en ese momento donde reflexiono que mi padre está acá conmigo todo el tiempo que tengo que ver cómo está mi relación con él y que aquí está también mi madre y que siempre me van a estar respaldando en todo porque somos hijos ya me lleva a pensar algo yo no te podría explicar muy bien qué es lo que me está pasando y qué estoy sintiendo pero sí me hace un clic en bueno qué está pasando con mi vida cuáles son mis preguntas y cómo debo empezar a actuar con ellos y sobre todo Natalia y Andrés no sé Andrés a ti qué te pasó a mí me pasó primero con el papá al papá inmediatamente claro y que además que ya falleció hace algunos años empecé a sentir pues a sentir no detrás sino al lado absolutamente al lado y todo el tiempo sentí una fuerza muy 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 grande pues por decir algo muy fuerte aquí a este lado cuando se acercó la mamá siguió pesando mucho esa presencia aquí cuando usted dijo elimine a uno de los dos elimine a mi padre y sentí que sea que como una balanza como que se pasara por el otro lado muy bello muy bello la reflexión de los dos a qué nos lleva a que en el cuerpo hay una memoria hay una memoria energética hay una memoria de papá y mamá y cuando yo he excluido a uno o al otro de mi psique vivo desequilibrio o sea vivo desequilibrio emocional el cuerpo lo vive si se siente realmente claro pero además también cuando yo los llevo ahí independientemente de cómo fue la relación no cuando yo reflexiono de que ahí me viene la vida que mi vida no pudo haber estado aquí sin ellos y los coloco allí eso es llevar al padre y a la madre en el corazón yo siento esa fuerza que me impulsa yo siento respaldo lo decía Natalia me siento respaldada pues hay muchos seres que no se sienten respaldados que no sienten fuerza que se sienten desequilibrados física, emocional y relacionalmente o sea en el cuerpo está la memoria eso es lo que nos dicen las constelaciones familiares que en el cuerpo de Andrés eso que nos acaba de decir guarda la memoria de cómo ha sido la relación con papá y con mamá y ahí hay una cantidad de pistas para acompañarlo a que él se instale donde corresponde ocupe su lugar esto es clave ocupe su lugar o sea el pequeño no es el papá de la mamá ni del papá él es el niño el pequeño frente a papá y a mamá y ahí siempre va a tener la energía que lo va a propulsar hacia sus sueños Liliana qué mensajes tan bonitos que nos está compartiendo hoy ya son Natalia tiene algo más pendiente porque nos queda un minutico de programa para que nos dé la reflexión pero así mire es de verdad tenemos esto de programa pero necesitamos escucharla vale bueno no primero darle las gracias por permitirme compartirles esto que para mí también ha sido algo maravilloso que ha llegado a mi vida también para ayudarme a sanar mi propia historia y acompañar a otros seres a que reconociendo su historia encuentren no solamente el dolor que hay allí sino también los dones los regalos que hay en nuestro sistema familiar entonces esa es mi invitación conozcan su árbol genealógico a través de las constelaciones o a través de otras técnicas pero conozcan sus raíces y rescaten de allí también lo bello lo bueno los valores que hay en nuestros sistemas familiares Liliana Arbelá muchísimas gracias por parivelear con nosotros Andrés Felipe gracias por conversar tan rico y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Telemedellín quédese acá en su canal Telemedellín siempre con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!